Bueno, ya estábamos, vamos a contar partidos con mucha confianza, que medimos una buena racha, del tiempo consecutivo que ahora parecía que estamos, y con imágenes de las manos comunales, estamos pensando en nosotros en seguir comiendo, y seguir comiendo a nuestra gente, para ser un sueño, para ser un par real, es decir, algo que es un par de otros. Bueno, en cuanto a él, pues sigo siempre, el papel está laburando al cierre, pero el fútbol también es de estado de astro, la realidad es que en uno está dos triples, a la cabeza nos vieron bárbaros para seguir laburando, para seguir confiando y seguir entrenando al cierre en busca de los resultados que tenemos, que son reales de clasificar una copa. Sí, primero en lo grupal, muy contento por la actuación del equipo y los compañeros, y obviamente en lo personal por poder tener un buen partido, por poder sumar un gol, y ayudarnos a los compañeros a sumar a tres acá en casa, que fue muy lindo ante toda la afición. No, que sigamos con la misma idea, convencidos que tenemos que seguir sumando a tres, que tenemos que seguir mentalizados en nuestro objetivo, estar en ganadores, concentrados, y que tenemos que estar atentos a disfrutar, y seguir sumando, seguir sumando a la partida. ¡Gracias!